Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, ya sabéis que tenemos un vídeo sobre las quemaduras y qué podéis hacer en casa y cómo tratarlas, pero, como era un vídeo muy genérico y hablábamos de todas las quemaduras, pues muchos de vosotros nos consultáis habitualmente en los comentarios del canal, ya sabéis que intento contestar a los que puedo, pero recibimos tantos que muchas veces es imposible, pero nos consultáis que qué hago con las ampollas, es decir, tú ya sabéis que cuando te quemas, pues se me ha caído aceite caliente o se me ha caído leche hirviendo o se me ha caído algo o justo me ha dado mucho el sol y me han salido unas ampollas, es decir, todo lo que provoque una quemadura y posteriormente salga una ampolla, pues muchos de vosotros preguntáis, ¿qué hago con la ampolla? Se me ha reventado, ¿qué hago después? Es que tengo una ampolla muy grande, la puedo romper y en el caso de que se me haya desprendido la piel, se haya roto y no tenga piel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues todo eso lo vamos a ver hoy en este vídeo, que es un vídeo cortito, y vamos a hablar sobre qué hacer con las ampollas después de las quemaduras, así que estad atentos porque comenzamos. Como os digo, quemarse con cosas de casa generalmente es bastante frecuente, no es bastante normal que friendo algo nos caiga algo de aceite, nos queme o con el agua caliente o incluso muchas veces que utilizamos todas estas, decís, oye, con la pistola de silicona que me ha caído una gotita y me ha hecho una quemadura, bueno, quitando las quemaduras graves, que ya sabéis que sobre todo quemaduras importantes en manos y cara y aquellas que se producen los niños tenéis que ir a vuestro pediatra o al hospital a tratarlas, las quemaduras habitualmente, pues las que me pongo al sol o estas que hemos hablado de forma doméstica, hay que tratarlas de la siguiente manera. Punto número uno, agua fría. Pero es que yo, agua fría, es que es muy sencillo, ¿cuánto tiempo que tengo que estar debajo del grifo con agua fría para disminuir todo el calor que se está generando por el producto que ha caído y lo está ahí quemando la piel? Pues por lo menos cinco minutos, pero de reloj. Es que cinco minutos de reloj se hacen muy largos y la mayoría de la gente dice, pues yo estuve cinco minutos. Nada, están ahí un poco, miran, no hay que ver, pongo otro poco, ¡ay, que me pica! Cinco minutos debajo del agua fría, cayendo, no hace falta que sea un chorro enorme, sino simplemente agua fría que esté cayendo sobre la herida. Automáticamente, sobre la quemadura, perdón, automáticamente veréis que esa agua fría va disminuyendo el dolor. El dolor es tipo punzante, como si nos pincharan con una aguja, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo, si me ha caído algo, por ejemplo, de silicona o algún plástico, yo el otro día me quemé con una cosita que estaba haciendo, me quemé con un plástico y se me quedó, quitar primero la parte que está quemando para disminuir. Agua fría y esperamos cinco minutos. Si a pesar de todo esto os sale una ampolla, la ampolla, en primer lugar, no hay que tocarla, no hay que hacer absolutamente nada con ella. Oye, es que me ha salido una ampolla muy grande. Bueno, salvo que sea en la palma de la mano y que te limite su movimiento o en zonas de rozadura que se vaya a romper, la ampolla no hay que tocarla. La ampolla es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Lo que hace es que hay una piel por encima que va a proteger un área de la piel que se ha levantado. Es decir, la ampolla se produce porque la capa más superficial de nuestra piel, que se llama epidermis, se levanta y dentro hay un líquido. Ese líquido contiene proteínas y contiene células de defensa que lo que hacen es proteger, curar poco a poco a lo largo del tiempo esa quemadura que me ha salido. Vale, entonces, en primer lugar, ¿toco las ampollas? Por norma general, no. Ahora, me ha salido una ampolla justo aquí y es que la tengo así de grande y me molesta porque me doy golpes porque por la noche tengo... Entonces, ¿puedo romper la ampolla? Sí. ¿Cómo se hace? Mirad, no se rompe por el medio, siempre se rompe por una zona lo más pegada a la piel sana que tengamos alrededor. Con una agujita que previamente esté desinfectada, que la podemos desinfectar con alcohol o la podemos pasar un poquito por el fuego para que esté desinfectada, con una agujita muy pequeña, rompemos un poco la ampolla y apretamos la piel que hay por encima para que salga ese líquido. Ese líquido es un suero, que no hay que hacer absolutamente nada con él, y dejamos que la piel, la piel de esa ampolla, caiga sobre el tejido que hay justamente debajo. ¿Tengo que quitar la piel de la ampolla? Pues no. La piel de la ampolla, cuanto más tiempo esté, mejor. Oye, es que se me ha roto la piel de la ampolla y la tengo así levantada. ¿Qué hago con esa piel? Pues siempre que pueda, la piel encima de esa quemadura, de esa herida, porque me va a servir de protección. ¿Y qué puedo poner encima de esa piel para que esté ahí quieta y no se mueva? Pues lo mejor es poner una gasa vaselinada, es decir, una gasa con vaselina. Oye, pero es que yo pongo pasta de dientes, nuevas quemaduras. Es que yo pongo una cebolla, al final se humedece la piel y se rompe la piel y provoca más daño. Es que yo me unto un ajo, más quemaduras, es decir, que no hagáis cosas raras ni cremas raras. Un poquito de vaselina encima de esa piel y una gasita para protegerlo. Bueno, pero a mí lo que me ha pasado es que tenía una ampolla, me he dado un golpe y se me ha caído la piel y ahora tengo toda esa zona abierta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces hay que curarla como cualquier otra herida. Ya sabéis que tenemos un vídeo sobre cómo curar una herida y lo podéis ver, que básicamente, os lo voy también resumiendo aquí, es lavar la herida con agua y con jabón, secarla muy bien y luego poner un tipo de antiséptico. ¿Cuál? La clorexidina o el betadine. Oye, es que a mí me han dicho que la clara de huevo puede servir. Pues mira, pues puede servir si no tienes absolutamente nada más y te puedes poner un poco de clara de huevo, pero ni se va a quedar, ni te va a hacer una curación más rápida, ni nada de nada. O sea que no hagáis cosas rarunas y con lo que tenemos hoy en día es más que suficiente y sobre todo es que muchas de ellas con agua y con jabón y un poquito de protección es más que suficiente. De protección con una gasa con vaselina. Fijaos, ya es que más barato no puede ser. Oye, ¿y para el dolor? ¿Por qué me duele? Pues para el dolor cualquier tipo de paracetamol o nolotil o algún antiinflamatorio en el caso de que no esté contraindicado y no seas alérgico. ¿Y qué va a pasar después? Pues lo que va a pasar es que la piel que hay de abajo se va a ir curando, va a llegar un momento que la piel de arriba se va a caer y entonces nos va a quedar una herida. Mirad, yo me quemé justo aquí. ¿Veis que es una quemadura muy pequeñita? No hay que hacer nada. Lavarse con agua y con jabón, mantenerla limpia y seca y luego te queda una pequeña herida, sin más. Una herida que hay que curar. Ni hay que rascarse, ni hay que clavarse las uñas y hay que mantener una higiene de manos normal y corriente, con agua y con jabón. Las heridas, como siempre, limpias y secas. ¿Me puedo poner un poquito de antiséptico? Sí. Así que, resumen de las ampollas. Uno, no tocar. Dos, me molesta mucho, no puedo andarme, roza, se me va a romper. Romper solo con un agujerito pequeño, sacar el líquido y dejar la piel. Tres, siempre que pueda, no quitar la piel. Y cuatro, si la piel me desaparece, entonces la trato como una herida, lavados con agua y con jabón, una cura y una gasita vaselinada siempre, porque si no la pones con vaselina, se te va a pegar y se te va a levantar mucho más. Y nada más. Si veis que son heridas importantes, por favor, las curas en vuestro centro de salud o en vuestro hospital y, en el caso de los niños, cara y manos, muy importante, siempre a un servicio de urgencias o a una unidad de quemados. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.